A continuación conoceremos el monto que por transferencia de ley, Giroiz ajena a los municipios y corporaciones autónomas pertenecientes a la cuenca hidrográfica del río Sogamoso durante el mes de julio del 2019. Iniciamos con el municipio de Betulia, que recibió la suma de $264.001.829. Girón recibió $227.412.927. Zapatoca, $56.320.174. San Vicente de Chucurí, $15.526.336. Los Santos, $14.048.926. Y el municipio de Lebrija, $1.331.292. La Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, $544.130.699. La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, $26.214.559. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, $95.192.837. En total, para el mes de julio del 2019, la central giró la suma de $2.164.741.398. A los 155 municipios aportantes a la cuenca hidrográfica del río Sogamoso y a las cuatro corporaciones autónomas en el área de influencia. A los 155 municipios aportantes a la cuenca hidrográfica del río Sogamoso y a las cuatro corporaciones autónomas en el área de influencia. Gracias. Gracias.